¿Cuáles son los puntos que hay que cuidar en un perfil de presentación? Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos es en estos módulos que componen nuestro perfil de LinkedIn y en cómo tenemos que rellenar la información, porque si no recompletamos la información que LinkedIn requiere, lo que sucede es que después el algoritmo va a detectar ese perfil como un perfil inactivo, porque no ha completado los campos que LinkedIn recomienda rellenar. El primero de ellos es muy sencillo, se pierde 30 segundos, mejor dicho, se invierte 30 segundos y es necesario. Es personalizar la URL. Para personalizar la URL significa que debería ser la URL linkedin.com barra IN, que es el identificativo de LinkedIn, de esta red social, barra nombre y primer apellido. O para aquellos o aquellas que tengáis perfil, por ejemplo, en Twitter o en otras redes sociales o una página web y tengáis ya un username creado, lo podéis integrar aquí y entonces sería como en mi caso, achinchilla a la terminación de esta URL, coincidiendo con las otras redes sociales que tenemos. Para aquellos que lo quisierais cambiar, iríamos a editar URL pública y aquí en el lápiz podríamos cambiarlo. ¿Qué significa? Como he dicho, nombre, primer apellido y después los carácteres que aparezcan a continuación los deberíamos eliminar para que esté personalizada esa URL. A continuación, bajando, veríamos la foto de portada. La foto de portada lo recomendable es siempre que transmita algo de tu identidad, es decir, de tu perfil profesional, de en qué sector estás trabajando. Que lances un mensaje, pero un mensaje que sea coherente y que esté relacionado y vinculado a tu actividad profesional. Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, aparece una tablet, un portátil de fondo y luego, como digo, en base a cómo trabajamos la marca personal, podemos definir unos colores, unas tipografías, pero si no, también podemos buscar una imagen en un banco de imágenes gratuitos como Asplash y que esté vinculada, como digo, a nuestro perfil profesional. Por otro lado, tendríamos la foto de perfil. Lo recomendable es que no sea una foto con fondo blanco. ¿Por qué? Porque dice muy poco de ese perfil y además queda como si fuera algo postizo. Con lo cual, lo interesante es que aparezca un fondo difuminado. Puede ser difuminado o no, pero sobre todo que transmita algo también, esa imagen de perfil. Que si trabajamos, por ejemplo, íbamos cada día en traje, pues sí que deberíamos aparecer con una imagen con traje, ¿no? Pero si no trabajamos todos los días, vamos a trabajar todos los días con traje, pues no tendría que aparecer una imagen con traje. ¿Por qué? Porque no seríamos coherentes con nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, si trabajo en el sector de deportes, pues el sector deportivo, a lo mejor no tendría ningún tipo de sentido que apareciese con traje y corbata, ¿no? Sin embargo, podría quedar muy bien si apareciese con una americana y una camisa. Entonces, es en función de cómo uno sea en el día a día. Porque si no, después nos encontramos que uno transmite una doble personalidad. La personalidad de su vida real, su vida online y después su identidad digital. Con lo cual, la foto. Otro tema es si vamos bajando el título profesional. El título profesional es muy importante. ¿Qué deberíamos decir? Para aquellos directivos que estáis trabajando en una compañía, lo recomendable sería lanzar un mensaje que estuviera vinculado a alguna de vuestras competencias o alguna de vuestros sectores o alguna de vuestras áreas en las cuales estáis desarrollando vuestra actividad profesional y después poner, siempre digo, la coletilla que aparezca el nombre de la marca en la cual estáis trabajando. Es decir, por ejemplo, una persona que está en el área de la transformación digital podría ser liderando la transformación digital en tal empresa. Una persona que estuviera trabajando en el departamento de recursos humanos barra personas, porque a mí no me gusta llamar recursos humanos, personas, pues podríamos decir algo así como gestionando el talento en tal corporación. Y en ese momento estamos ya generando un primer vínculo hacia la marca en la cual nosotros estamos trabajando. Eso sí, no hay que poner el cargo. Hasta el año pasado, en el 70% de los perfiles en España, donde aparece el título profesional, que es esto que pueden ver aquí, el 70% de los perfiles todavía no lo habían cambiado y por defecto LinkedIn te añade tu cargo. Es decir, este es el cargo en tu etapa profesional actual en la que estás, pero es distinto del título profesional. El título profesional es cómo te proyectas a nivel profesional, es decir, cuál es el rol que tienes hoy en día en tu sector o en tu empresa. Si vamos bajando nos encontramos la parte de ubicación, otras informaciones y después aquí estaría un tema muy importante, que es el acerca de. El acerca de, al final hay que hacer, como digo, un pequeño resumen. Pueden ser dos párrafos, pueden ser tres párrafos, no hace falta que sea más extenso tampoco. Pero sobre todo, sobre todo, hay que empezar a cuidar, como luego veremos, las keywords, esas palabras clave que están asociadas a nuestro perfil. Y que luego, luego les voy a dar unos consejos para extraer sus propias keywords. Eso es, al final, lo que va a marcar nuestro posicionamiento en LinkedIn, pero en cualquier red social o en cualquier plataforma digital. ¿Cómo queremos ser percibidos? En base a lo que nosotros hayamos construido en nuestro posicionamiento. Aquí tenemos que hablar de nuestra trayectoria, tenemos que hablar de los sectores, tenemos que hablar de nuestra experiencia, si es a nivel nacional, internacional. Podemos hablar de algunas marcas con las cuales hemos trabajado. Podemos también transmitir alguno de nuestros valores. Para mí es algo muy importante y siempre hacemos hincapié al LinkedIn de que debería aparecer un módulo en el cual se puede hablar de valores de esa persona. Porque, al final, las empresas te contratan por cómo eres y te despiden por lo que eres. Entonces, yo creo que es algo que debemos transmitir. La importancia de los valores. Si una persona, a lo mejor, es una bellísima persona, o mejor dicho, es un excelente profesional, pero si sus valores no coinciden con los valores de la empresa, pues seguramente la empresa a lo mejor se decanta por otro candidato. Que a lo mejor no tiene tanta experiencia profesional, pero sí que sus valores están más alineados a los valores de la compañía. Lo cual, eso es algo que a mí siempre me gusta resaltarlo porque creo que es hoy en día vital. Y luego vamos a ver el por qué es vital en la presentación. Esta es una acción que poco a poco LinkedIn está ajustando y cambiando y facilitando a todos los perfiles, que es el destacado. Entonces, aquí aparecía la actividad con los artículos y los posts y ahora la actividad aparece aquí debajo con los posts. Y aquí lo que nos permite es poder, como ven, cargar publicaciones, artículos, enlaces o contenido multimedia que nosotros queramos destacar. Entonces, esa es una opción que LinkedIn está actualizando en varios perfiles ya por país, que está empezando con un porcentaje de perfiles y que poco a poco los está implementando este cambio en todos los perfiles. De la actividad, siempre podemos saber, y esto es importante, qué ha comentado ese perfil, qué está compartiendo, qué contenido se está publicando. Y es simplemente, entrando a cualquier perfil, pueden ver o pueden comprobar cuáles han sido las últimas recomendaciones que ha hecho el perfil. O directamente se pueden ir a ver cuáles son los últimos artículos que ha hecho ese perfil. Que deben ser artículos en los que aparezcan territorios de marca de ese perfil y también inquietudes y también alguno vinculado a temas de su empresa o de su actividad profesional. Y directamente publicaciones, que serían los posts. Tenemos tres tipos de publicaciones en LinkedIn, publicaciones activas, las que uno genera, publicaciones pasivas, aquellas que uno recomienda o reacciona o comparte, pero que son originadas por otro perfil o por la página de la empresa. Y, por otro lado, tenemos los artículos, que son más extensos y que seguirían, por ejemplo, un formato más de blogging, lo que serían los blogs. Y aquí podemos también generar artículos más extensos, más desarrollados. Volviendo al perfil. Si seguimos bajando la parte de actividad, nos encontramos en la parte de experiencia. Entonces, la experiencia es importante para aquellos perfiles que no sean emprendedores o para aquellos perfiles que no sean los fundadores y directores de una empresa. que estos lo que van a hacer es hablar de su proyecto o hablar de su empresa. Para aquellos directivos que están ocupando, estáis ocupando un cargo dentro de la organización, lo que se debería explicar es brevemente, en dos, tres puntos, algunas de las competencias que uno desarrolla allí. Y ya está. De igual manera, eso, de manera más extensa, también se puede redactar en el acerca de, con un párrafo final donde recoja esa etapa actual en la cual se está desarrollando la actividad profesional. Después complementaríamos todo lo que sería la parte de experiencia profesional y nos iríamos a la parte de educación. En educación lo mismo, es revisar las escuelas, universidades en las cuales nos hemos formado académicamente y allí deberíamos incluir la página de la universidad, la página de la escuela y también el título, el máster, la licenciatura, el grado que hayamos cursado. Aquí viene uno de los mayores rompimientos de cabeza de los directivos. En el día a día, empecé primero haciéndolo a nivel personal, pero luego ya con el equipo de la consultora, de mi consultora de Bisher, asesoramos a los directivos a trabajar su posicionamiento, a definir su marca personal orientada principalmente a LinkedIn y algunos a Twitter también. Este es el mayor rompimiento de cabeza en cuanto a cuáles son las skills recomendables y qué número de skills debo poner. Pues para eso primero hay que definir, como decíamos, cuáles son las soft skills del perfil, cuáles son las hard skills del perfil, cuáles son sus valores, cuál es su trayectoria, cuáles son sus conocimientos y al final lo recomendable es poner no más de 15. Es decir, a partir de ahí ya LinkedIn acaba viendo como que es un popurrí de skills puestas sin ningún tipo de criterio. Hay que hacerlo todo con un criterio definido y para eso lo primero es marcar una planificación y ver claro qué posicionamiento queremos dar al perfil. Entonces deben ser temas que después nosotros usaremos como hashtags algunos de ellos y que también aparecerán esas palabras en algunas publicaciones que nosotros hagamos. Porque lo que vamos a hacer es educar al algoritmo de LinkedIn y también al mismo tiempo transmitir un mensaje de cómo queremos ser percibidos por parte de la comunidad, de la audiencia. Si nosotros no educamos al algoritmo de LinkedIn, lo que sucederá es que LinkedIn nos pondrá skills por defecto sin ningún tipo de criterio y alineación con nuestro perfil profesional. Por otro lado tenemos las recomendaciones. Aquí lo importante es que si nosotros hemos recibido recomendaciones y nosotros también proporcionemos recomendaciones a los demás, no puede ser que yo haya recibido, por ejemplo, 10 recomendaciones y no haya facilitado ninguna recomendación a ningún perfil. Y luego tenemos un último campo que es el campo de los logros, que este campo también es significativo. ¿Por qué? Porque al final aquí está la parte de los idiomas que algunos perfiles todavía por defecto los incluyen en las skills, cuando los idiomas, para eso hay un módulo aquí, como pueden comprobar aquí arriba en añadir sección, logros y en logros tenemos aquí idiomas. Es decir, ya hay un módulo, dentro de un módulo hay un submódulo que LinkedIn nos facilita para que podamos incluir idiomas, por lo cual no tiene sentido incluirlos en las skills. Por otro lado podemos añadir reconocimientos y premios, publicaciones que no queramos a lo mejor incluir de manera destacada arriba en el perfil como antes mostraba, y proyectos. Y por último, los intereses. Los intereses también es algo que cualquier perfil que entre a ver su perfil de LinkedIn lo va a ver. Es decir, podemos ir a ver todo y vamos a ver cuáles son los intereses en cuanto a influencers que tiene este perfil, en cuanto a personas, perdón, empresas, grupos u universidades. Con lo cual, estos serían, así lo hemos visto de manera rápida, pero para que todos un poco se puedan situar, cuáles son los campos que se deberían cuidar para trabajar el perfil de presentación. Cuando lo trabajamos con el equipo, nosotros decimos que para al final obtener un perfil optimizado de presentación en LinkedIn no se consigue ni en una, ni en tres, ni en cinco horas. Hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo porque es un trabajo, como lo veremos, a medida. Es como hacer un traje a medida. Pero una vez que tenemos el perfil de presentación cuidado y optimizado y coherente con quién es esa persona a nivel personal y profesional, después ya podemos comunicar con seguridad. Porque ya tendremos clara nuestra hoja de ruta. Porque ya tendremos definido un criterio base para poder comenzar el camino o el vuelo digital a través de esta plataforma, a través de esta herramienta de trabajo. Igual eso es lo más importante. Solo para terminar, aquí arriba tenemos la opción también de duplicar el perfil y de tenerlo en inglés. Para que así, si otra persona que está en otro país y entra a ver nuestro perfil y él por defecto tiene el perfil en inglés, podrá de entrada, aparecerá de entrada nuestro perfil en inglés. Con lo cual, por ubicación o en función de cómo tenga predefinido su perfil, el primero que va a ver va a ser, en este caso sería en inglés. Pongamos un contacto que tenemos en Suiza, él tiene su primer perfil en inglés y LinkedIn lo que va a hacer es que cuando entra a mi perfil, uno, por ubicación y dos, porque su perfil está predefinido el primero en inglés, le va a mostrar primero el inglés, el mío, no el español. Entonces, esto es interesante también para aquellos directivos que tenéis, bueno, que vuestros clientes o vuestros contactos profesionales, estamos hablando de a nivel internacional. Pues siempre lo recomendable es tenerlo por lo menos en los dos idiomas. Y un tema que a veces algún directivo me ha preguntado es cómo después yo, por ejemplo, puedo extraer esta información y enviarla a junta como PDF, ¿no? Es decir, tengo la URL para un perfil que quiera entrar a verlo online, pero también puedo guardarlo como PDF. Aquí, si le damos al más en nuestro perfil, le guardamos como PDF, se nos descarga automáticamente el perfil y aquí podríamos verlo con toda la información que tenemos ordenada en ese perfil de LinkedIn.